Bienvenidos a todos. El vídeo de hoy va a ser muy diferente a todos los vídeos que habéis estado viendo últimamente en mi canal. Sabéis perfectamente que desde hace aproximadamente 8 meses he estado subiendo unos vídeos enfocados solo a un tema. Y me gustaría también poder mostrar otras cosas o aportar algún tipo de información diferente desde un punto de vista personal. Y lo que me gustaría hacer en estos próximos vídeos que voy a ir subiendo, también voy a ir subiendo contenido del que hacía anteriormente, evidentemente, porque eso es algo que está ahí y que no hay que olvidarse. Pero me gustaría empezar a, sobre todo, remarcar algunos contenidos que hay en la red, que hay en YouTube, que son para mí muy interesantes, que aportan un montón y que al final, de alguna manera, nos enriquecen como personas. Hay otros contenidos por, no sé cómo decirlo, no sé si decir por desgracia, pero bueno, hay veces que sí, que sinceramente hay veces que ves cosas que te pegarías un tiro. Pero bueno, hay contenidos que realmente no aportan mucho. Y es curioso que ese tipo de contenidos son los que más consiguen hacerse virales. Y de alguna manera es un fenómeno bastante sorprendente. Y oye, yo soy el primero, y lo reconozco, que me trago un montón de cosas que digo, madre mía santísima, ¿pero qué estoy haciendo viendo esto? Pero bueno, como todos somos personas, todos nos gusta el chismorreo, nos gustan las tonterías, nos gusta ver a la gente hacer el gilipollas, pues imagino que por ahí van los tiros. Pero de alguna manera me gustaría poder remarcar algo que es verdad que en la actualidad cuesta mucho de ver. Porque vosotros fijaros en todas las noticias, en toda la información, periódicos, sobre todo lo que se destaca siempre son contenidos negativos, ¿no? Contenidos donde vemos gente que comete delitos, gente que abusa de otros, gente que, bueno, todas las cosas son negativas, ¿no? No recuerdo yo haber visto un telediario donde se diga que una persona ha donado X dinero, ha ayudado a un montón de gente... Bueno, sí, alguna vez. Pero eso es lo raro. Lo normal es criticar, juzgar a los demás. Y es cierto que lo hacemos todos, ¿eh? Y nos encanta. Pero también podemos intentar hacer lo contrario, que es remarcar contenido que desde el punto de vista personal puede aportar cosas y puede ser interesante. Hola, soy El Cejas y os voy a enseñar una recopilación de todos mis golpes maestros. Para ganar una pelea muy fácilmente. El primero, la patadita del tigre. Le mueves así el pie y cuando esté diseído le fleques. En toda la cara se va a caer al suyo relleno. Segundo golpe, la patada del bullen. Se la comes así, se metes así. En todo el trinamen que te va a caer el relleno. Y te va a caer al suyo relleno. Y te va a caer al suyo relleno. Desde aquí mi más profundo agradecimiento a la persona que me ha enseñado este vídeo porque casi me cuesta una embolia. Vamos, que no me ha dado una pechuzca y la he roscado de una milésima de segundo porque sigo viendo este vídeo y me pasa... Vamos, me quedo tonto. Me quedo tonto. Este es el tipo de vídeos del que os hablaba. Que son vídeos pues que mira, se hacen virales y sinceramente para mí no aportan nada. Más que gente echándose unas risas y riéndose de las gilipolleces que hace el chaval. Pero bueno, oye, que el chaval se gana un dinero y tal. Seguro que el chaval no es así, de verdad. Pero bueno, mira, lo que hace, lo hace sabiendo lo que está ofreciendo a la gente. A la gente pues parece que le gusta. Así que adelante. Ahora vamos a ver el vídeo del que os hablaba, que me parece un vídeo súper interesante, que aporta un montón y que da lugar a que la gente reflexione. Atención, alumnos. Escribid los insultos que oís a diario. Aquellos que le habéis escrito algo que os hayan dicho, id a la pizana. ¿Cómo os hace sentir que os digan estos insultos? O sea, entre los amigos y tal nos los llamamos a veces, pero entre nosotros sabemos que es broma. Si te lo dice un amigo no me parece normal, pero es peor si te lo dice otra persona que no te llevas con ella, no eres amigo ni nada. Porque sabes que te lo está diciendo totalmente en serio y es para hacerte daño. No sabes realmente cuando lo dices que a esa persona le puede doler, o sea, hay gente que le puede marcar la vida, lo creas o no, seriamente esas cosas. Personalmente a mí no me afecta que me llamen gilipollas o imbécil. Lo que realmente me afecta es que me llamen gano de mierda, pitufo y esas cosas, ¿sabes? Y aunque me lo diga un amigo, a mí eso pues no me gusta que me lo llamen, porque ahora me sienta bien. Sin decírselo a nadie, escribí tres cualidades que admiréis de alguno de vuestros compañeros. Levantad la mano a aquellos que veáis algo que os hayan dicho. ¿Qué os parece que muchos más hayáis recibido insultos que cumplidos? A mí, bueno, la verdad es que me parece un poco deprimente que lo que más se oigan es más defectos que cumplidos. Yo creo que sobre todo por miedo a lo que la otra persona piense de ti, por miedo a perder tú, no le dices a la otra persona cosas para que se sienta mejor y el otro sea mejor. Levantad la mano a aquellos que tengan valor para decir sobre quién habéis escrito. Alejandro Tierno. Puede pensar bien sobre cualquier persona. He dicho que eres alocada, porque te ríes por todo. Y la más importante, que es sincera. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy feliz, ¿no? Porque las cosas buenas como que no se expresan muy a menudo y jamás me habían dicho esto. Nadie me dice cosas positivas. ¿Es eso verdad? Sí. Lo es. Pues que no lo digan no significa que realmente no las tengas. Me hace sentir aceptada y querida porque por muy insignificantes que parezcan tres palabras pueden hacer a una persona sentir muy bien. Bueno, vaya, vaya vídeo, ¿eh? Hostia, de esas cosas, cuando lo he visto hoy por primera vez, os puedo asegurar que me ha llegado, me ha tocado el corazón. Realmente es un vídeo que es duro, empieza muy duro, porque es una realidad. Y de golpe, cuando llega, cuando llega al experimento número tres, cuando les pide que si se atreverían a decir sobre quién han escrito esas cualidades, y ahí realmente uno, bueno, se da cuenta, ¿no? Que tenemos ese valor para hacerlo, pero por desgracia normalmente no lo hacemos. Fijaros que hoy en día nos centramos muchísimo en criticar a las personas, en hablar mal, en sacar la parte más negativa de las personas, y nos olvidamos que quizás lo que más puede aportar una persona, porque normalmente cuando criticamos a alguien o cuando juzgamos a alguien, normalmente es porque solo vemos una parte de esa persona. Yo, por ejemplo, que he tenido la gran suerte de durante 12-13 años estar dando clases, trabajar con chicos jóvenes, chicas jóvenes, y sobre todo lo más importante, ¿no? Que mi trabajo ha sido ayudar a la gente a mejorar, ya no solo en el campo que yo doy clases, que es en el campo del canto, sino en el campo de las personas. En el hecho de que, yo siempre he dicho que para que una persona sea mejor cantante, tiene que ser mejor persona. Y ese es un poco el trabajo que tenemos todos los pedagogos, todos los profesores. En el caso que nos afecta a nosotros, lo que tenemos que hacer es esforzarnos, primero, por ganarnos el respeto y la confianza de nuestros alumnos, y entonces, luego, ayudarles a mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces sí que es cierto que nos ponemos a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿no? Y al final, los alumnos se desmotivan, los alumnos se bloquean, o los alumnos simplemente pierden la confianza que tiene su profesor. Porque saben que van a llegar a la clase y lo único que van a escuchar es, esto está mal, esto es negativo, esto no lo hago bien, soy un desastre, soy una mierda, y esas cosas, sinceramente, no son positivas. O sea, vosotros fijaros, este anuncio, la fuerza que tiene, en el sentido de que yo en tres minutos he pasado de un estado de tristeza, de sentirme y decir, hostia, esto es la realidad, no sé si habéis visto la pizarra, estaba llena de insultos, pero insultos durísimos, y había un montón, estaba desbordada la pizarra, y al cabo de dos minutos, de golpe y porrazo, pam, te pegan un cambio, y de golpe descubres que realmente las cosas pueden ser de otra forma, y pueden ser muchísimo más positivas. Simplemente es como nosotros lo intentemos hacer, simplemente es como nosotros queramos hacerlo. Si nosotros nos fijamos en las cosas negativas de las personas, y solo nos buscamos los defectos, primero a nosotros nos afecta, porque de alguna manera, nosotros nos está creando esta manera de actuar, que cuando vemos a alguien, o descubrimos alguna cosa nueva, lo primero que hacemos es desconfiar, nos cerramos, empezamos a encontrar los defectos, criticamos a las personas. Eso por un lado, y luego por otro lado, es que a la persona que le estamos diciendo todo esto, primero, si lo hacemos con una manera malintencionada, o de manera maliciosa, a esa persona le vamos a hacer daño. O sea, evidentemente no encuentro nada positivo en llamar a alguien todos los insultos que hemos visto en esa pizarra, es que es una locura. Y si lo pensáis, pues esa persona, lo que vamos a conseguir es un poco transformarla en lo que somos nosotros, que es que estamos simplemente dándole toda esa energía negativa, y la persona lo que va a hacer es un poco, va a transmitir lo mismo que nosotros, se va a cerrar en ella misma, va a desconfiar de los demás, va a empezar a ver las cosas negativas. Pero por suerte, tenemos todo el lado positivo, tenemos que si lo hacemos de la otra forma, y a una persona la admiramos, ojo, esto es muy importante, de manera sincera, porque hoy en día también lo que vemos es mucha gente hipócrita, mucha gente que lo único que hace es hacerte la pelota, o hacerte quedar bien, solamente por su propio fin y por su propio interés. Pero si de alguna manera nosotros todos esos comentarios los hacemos de manera positiva, y nosotros le decimos a una persona cuáles son sus cualidades. Primero, nosotros nos vamos a contagiar de todo eso que le estamos diciendo a la persona, porque, oye, al fin y al cabo lo que estás haciendo es le estás diciendo a las personas qué es lo que tú sientes sobre ellas, y eso ya es algo positivo, porque te estás abriendo, estás siendo sincero. Y la persona cuando recibe esa información, vosotros fijaros qué reacción va a tener. Hay mucha gente a veces que cuando le dices alguna cosa así, yo me he encontrado que no saben cómo reaccionar. Es como que están tan acostumbrados a la cultura de la negatividad, o del castigo, o la cultura de la descalificación, que cuando les dices algo que realmente les toca, se quedan bloqueados. Y creo que en esto, sinceramente, todos tenemos un poco trabajo que hacer, en el sentido de intentar primar esto por encima de lo negativo, y por encima de lo, bueno, pues simplemente como nos pasa diario, que encendemos las noticias y al final uno ya no enciende la televisión porque se pone de mala leche. Y dice, bueno, pues casi mejor no ver todo lo que está pasando y no ver todo lo que se está viviendo y cómo nos lo transmiten, porque al fin y al cabo lo que hace es que a uno le saca una parte muy negativa, le saca toda esa rabia y toda esa ira. Y por otro lado, pues, oye, si alguien nos remarca cuáles son las cosas positivas de la vida, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que destacamos por encima de los otros, yo siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, todas las personas somos únicas y somos maravillosas. Todos tenemos cosas buenísimas y todos tenemos una parte que dentro de nosotros que nos hace muy especiales. Lo importante es centrarse en poder sacar y desarrollar esa parte positiva. Así que, bueno, perdonadme que me he extendido un poco, pero sinceramente me he visto el vídeo este tres o cuatro veces y, bueno, pues me ha hecho reflexionar, me ha hecho reflexionar y darme cuenta que aún siendo una persona positiva y que intento nunca ser negativo y transmitir las cosas negativas, evidentemente hay cosas que uno tiene la obligación moral de decirlas, ya entendéis por qué os digo esto, pero sinceramente yo creo que aún nos hace mejor personas el hecho de fijarnos en los atributos positivos y en ayudar a los demás. Así que, estar bien con la gente y poder transmitir las cosas positivas. Y veréis cuál es la reacción de las personas cuando sabráis y cuando les digáis qué es lo que sentís por ellas. La gente, vais a ver cómo reaccionan. Hay muchas veces que la gente tiene miedo, la gente tiene miedo a decir lo que siente porque ellos se creen que les hace parecer más débiles. Y eso yo creo que es un error. Sed sinceros, decid a las personas lo que sentís por ellas, no os guardéis las cosas porque muchas veces puede ser la última vez que les digáis algo a una persona e intentad transmitir lo mejor, transmitid una energía positiva porque eso va a hacer que vosotros seáis positivos. He visto el spot este un montón de veces y la verdad es que me parece fantástico, me parece que la han clavado, vale, que es un spot de marketing, pero realmente tiene un trasfondo emocional muy muy grande y dice una gran verdad. Así que os invito a la reflexión y chicos, seguiremos muy pronto. Un fuerte saludo. Adiós. Adiós.